Continuamos con Lara y lo que íbamos a ver eran las ruinas que había aquí en esta ciudad, así que es lo que vamos a hacer ya de allá. Vamos a ir a por esas ruinas y a ver qué encontramos allí, ¿no? Supongo que... ¿Qué es eso o quién es este, no? ¿No puedo hablar con él? ¿Qué dices? ¿No puedo hablar con él? Ah, tengo que hablar con el otro, vale, vale. Hola. Luego se van y se llevan los beneficios. Todos estamos desesperados, no hay trabajo desde que por venir se fue, somos blancos fáciles. Eh, imagino que la tormenta no ha ayudado. Lo poco que teníamos lo perdimos o está bajo el agua, ya no sé qué hacer. Tengo experiencia con esa clase de gente, quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado, no le gusta que lo desafíen. Bueno, bueno. A ver, Omar. Ya nos habló el... El vendedor nos habló del comerciante. Eh... Qué mala suerte. Ya tenemos gente de sobra. Ahora Marco es el responsable de recursos humanos, así que... Ah, sí, gracias. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar, ¿dónde si no? Eh... Vale. Tengo que hablar con Marco. Está en el bar. Me he contado esa visión, así de casualidad. Vamos al bar, a ver dónde está... Marco de recursos humanos. No sé qué quieres hablar con Marco de recursos humanos. Está de aquí, ¿no? Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No quiero problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. ¿Entonces eres Marco? Dígame que Omar no lo envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar, créeme. ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Cómo me golpeé la rodilla. Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, es mi trabajo buscar un reemplazo, o... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, menos mal que has contratado a alguien. ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Vale. Dirigir a las afueras del pueblo. Hay que salir por aquí. Vale. No sé si hacer esto. Esto es secundario, pero bueno, ya que nos hemos metido un poco... A ver, estos son restos, ¿no? Espera. Vale, pues vámonos. Tenemos que salir por aquí, por la parte izquierda, hacia las excavaciones, ¿no? Donde está el hijo de Marco. Responsable de recursos humanos de... de los saqueadores. Vale. Increíble. Y Omar, pues bueno, está aquí viendo un partido. No sé qué partido está viendo. Pero está viendo un partido. Partido. Vamos por aquí. Por ver, cámeme. Está por allí el punto. Ahí se puede subir, ¿eh? Ah, no, no. Se puede entrar. A ver. Ahí. Algo tiene que haber. Esto no se puede abrir por el puesto. A ver, aquí he cogido algo pólvora. Vale. Para fabricar explosivos improvisados. Esto... Bueno, eso sí he cogido una reliquia. Replica de muñeco funerario. Los muñecos funerarios, tejidos de forma tradicional con telas y rellenos de juncos y granos, solían sujetar algo entre las manos, como un instrumento musical o un ovillo de lana. En este caso, el muñeco sujeta un bebé, lo que posiblemente indica que la persona difunta era una madre. Pero este está hecho con materiales más modernos. Supongo que por venir lo habrá fabricado como juguete promocional. Sí, tiene pinta. Tiene madera, ¿no? Vale, pues... Cogemos eso. Y quiero que para salir pues hay que hacerlo por aquí. ¿Pero el mapa? Ah, no, 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 no. No, por aquí no hay que salir. Lo quieto, por aquí no es. Por aquí no es. Seguir el río solo nos lleva... Nos lleva para adentro, vaya. Por aquí, en cambio... Si me encaja más la salida, ¿no? Sí, por aquí sí. Vale, bueno, vamos a hacer esta misa secundaria ya que no se me ha metido a cerrar. Y vemos qué pasa aquí con los saqueadores estos y con el hijo de aquí de Marco al Pablo. ¿Esto o qué? Pues esto lo va a leer. Vale, ahí suma... En quechua, ¿no? Que parece que es un dialecto o algo. No será este Pablo, ¿no? Yo me ocuparé de esos tipos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, venga, Pablo, pero vete, ¿eh? Vete que... Vamos a tener que pegar aquí un par de tiros, parece. Fuera. Muy buenas. Estoy de la zona de trabajo de la cripta. Uy, se escuchan disparos, ¿eh? No, pues claro que no suena bien. Suena a disparos. Los disparos no suenen nunca bien. Vale. A estos dos supongo que no hay alguno más. Vale. Vale, está este aquí. Ojo. Vale, este no lo ve nadie. No sé si han llegado a enterarse. Vale, 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 vale. Supongo que hay más, ¿eh? Supongo que hay más, pero los de esta zona parece que... Parece que están fuera. ¿Pero que estos son latas, tío? Vale, sí, esto es para fabricar granadas. Voy a ir por aquí, por ejemplo. Tengo más plantas para hacer... Tinas. Vale, está este de aquí. Por ahí son unos cuantos, ¿eh? A ver si ahora es este cuando vuelva por allá. Ahora se están viendo. Ahora dejan de verse. Vamos a esperar a que este venga para acá. Vale. Uno menos. ¿Por qué no lo marca aquel? Ahora sí, ahora sí no lo marca. Menuda mierda. Ahora tengo que hacerlo todo yo. ¿Qué? ¿Qué? Hay que mirar por todas partes. Ojo, este. Ojo, este que está aquí al lado, ¿eh? Manteneros atentos. Lo sé. Hagamos esto. Vale. ¿En serio no han muerto, tío? Uf. Vale. Parece que han caído todos. Uf. Parece que eso complicaba un poco el tema, ¿eh? De hecho pensaba que llevaba el fusil, ¿no? Llevaba el arco. Vale, pues están todos muertos. Sí. Están todos muertos. Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? No puede ser que hayan venido solo a rescatar a esa gente. ¿Y esto de aquí no se abre ni hay nada? Sí, sí se abre. He dicho yo, aquí tiene que haber algo. No, no puede ser que solo hayan venido a rescatar. Aquí ya enemigos no quedan. Pero aquí sí que hay algo. Es una reliquia. Cuchillo Tumi. Vamos a verlo. El cuchillo de plástico es una réplica barata del que se usaba tradicionalmente para sacrificar llamas en la ceremonia Inti Raimi o Fiesta del Sol. A veces también se utilizaba para realizar trepanaciones. Los incas creían que abrir un agujero en el cráneo permitía aliviar la presión y curar ciertas enfermedades. Pues menudas ideas. ¿Abrir un agujero en el cráneo? Sí, muy lógico abrir agujeros en el cráneo. La verdad es que sí, muy lógico. Muy, muy lógico. Oye, ¿vosotros qué hacéis aquí todavía? ¿Os queréis ir yo de aquí? ¿Os he librado? Recoged vuestras cosas y volved a la aldea. Bueno, veo que me hacen caso miso. Pues nada, pues yo que voy. No, no, no voy a estar aquí esperando a que me vais porque parece que no me vais a mover. Así que voy a ir aquí. Joder, no puedo ir por aquí. Estoy subiendo por aquí pero realmente no hay nada, ¿no? Baja, baja. No, no parece que haya nada. Aquí hay una zona de cuerda, pero esta cuerda... Bueno, pasando, no sé dónde se puede enganchar ni qué se puede hacer con ella. Es que tampoco veo que haya nada más por aquí. Podemos irnos, diría. ¡Volvamos! Vamos a la aldea. La lava manchada, tío. ¿Eso qué es? ¿Tierra? La sangre no parece, es muy, muy negro. La tierra o algo. Vale, pues... Vamos... Dirección a la aldea para completar esta misión secundaria y continuamos ya con lo de las ruinas y con la historia original. Lo de las que van a ir a trabajar... Y aquí. Detrás de esto está ya la aldea. Bueno, mira, cada vez que van allí a trabajar tienen que arrastrarse por aquí, tío. Un poco Se debe hacer un poco pesado Los restos Los restos importantes, tío Pero uno en uno De uno en uno hacemos poco Y ahora tengo que ir a hablar ¿Con Marco o con Omar? No quiero hablar con Marco Omar Uy, Omar no está ahí Omar no está ahí No sé si eso es bueno Yo creo que eso no es bueno A ver ¿Qué tal? Ahí está Pablo A ver qué cuenta Pablo me dijo que lo hizo No sé qué decir Solo gracias De nada ¿Sabes? Hace muchos años Cuando mi abuelo era niño Vinieron unos hombres Que querían talar En los alrededores de la aldea Todos tenían miedo De enfrentarlos Menos mi abuelo Un muchacho de 15 años Con un arma vacía Defendió la aldea E hizo que hombres Que lo doblaban en tamaño Regresaran por donde habían llegado A veces el coraje De una persona Puede contrarrestar La cobardía De muchos Aún tengo el arma Que él llevaba entonces Quiero que la conserve Como símbolo de valentía Y de mi gratitud ¿De verdad no quieres dársela a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor Como su mamá ¿Y usted cómo se llama? Lara Ya tengo una nueva historia Para contar Lara Gracias ¿Me da un arma? Falcón de río Pistola potente Que causa daño elevado A ver Gracias Gracias Pero yo creo que tenemos Bueno Vamos a entrar al campamento Un momento Para Ver Porque tenemos 3 puntos de habilidad Vale Y yo quería hacer una mejora Que era esta Incapizotar enemigos sin armadura Con un contraataque Mientras esquivas A ver Esto Piedad de serpiente Ah vale Eso lo habíamos Eso es una habilidad Que se aprende con la historia Vale Vamos a poner esta Habilidades adyacentes ¿Cómo que habilidades adyacentes? Ah vale Joder Que tengo que activar estas aquí Bueno vale Pues recibir menos señal caer Que es un punto Y ahora si podemos poner esta Vale Pues ahí tenemos Finta de bomba Círculo para esquivar Y contraatacar con triángulo Vale Que es algo que ya hemos visto En los anteriores Tomb Raider Pues toca Ahora si continuar Vamos a buscar las ruinas Y a ver que hay Por allí A ver que nos cuentan O el bueno No nos cuentan nada Y simplemente Lara Testiga un poco Creo que es lo que va a pasar Diría que hay que salir Por allí ¿Veis? Este es el que se quejaba De Omar Bueno si otro día No rompáis nada Oye Parece mucho más grande Por fuera ¿Qué has hecho? Mira esto A ver Las gemelas se reúnen ¿Qué es? ¿Qué? A ver dijo que no rompiéramos nada No lo estoy rompiendo Estoy recuperando el original Alguien intentaba ocultarlo Las gemelas se reúnen Antes de seguir La senda de los vivos Lo han manipulado Como Aquella cosa De México Esto debe de llevar Al templo de la vida Ve Yo me quedaré aquí A ver Que más encuentro Muy bien A ver Que más encuentro Para que no entre nadie más Detrás También sería importante Ojo Ojo Sí, la Trinidad ya está aquí liándola, vaya, no me lo esperaba, para nada. Para saltar y después círculo para sumergirte. Vale, creo que el salto no ha salido demasiado bien. A ver, ¿qué hay? ¿Qué ha pillado? Y restos. Hay una planta aquí que no creo que sirva para mucho. Pero ya hemos salido el agua, ¿eh, Lara? Sí. Es por allí, no hay nada por aquí atrás. O sí. No, no, parecía que podía escalar esa palad, pero no. Recoge cinco plantas acuáticas. Iba a sumergirme, pero no va a ser que nada. Puso camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Mira, por aquí hay plantas acuáticas. Tengo que coger cinco. Voy a completar el desafío porque te dan experiencia, ¿sabes? Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? Sí. De acuerdo. Mátalo, mátalo. Joder, he salido sin querer, tío. Quería subir, pero... ¿Cómo está viendo el tío este? Está mirando. No sé si salir por otro lado, ¿eh? ¿Ha visto el cadáver o qué? Averigua, averigua qué está pasando. Bueno, yo mientras... Voy cogiendo plantas marinas, ¿vale? Plantas aquí acuáticas, por dicho. ¿Por qué que había un tesoro? Sí, pero nada, deberías ir saliendo, que igual te hablas. Anda, hola, ¿qué tal? A ver, ahora voy a estar un tiempo que me vio, es la verdad. No nos vamos aquí a engañar. Ahora, he completado el desafío. Y vamos a salir del agua ya y vamos a empezar aquí a pegar tiros porque esto... Bueno, pues igual no me dan ni tiempo de salir del agua, ¿sabes? Madre mía la que me han dado en un momento, chaval. Increíble, pero es que ya estaba en alerta, tío. Se me ha liado. Mata a este, mata a este. Vale, mata a este. Y ahora, por partes. Yo he completado todo lo de las plantas, o sea, ya está completo. No veo las plantas de antes, así que seguramente esté completo. ¿Por qué se metió bajo el agua otra vez? Vale, son tres. Son tres, pero parece que no lo pueden detectar, ¿eh? Que si me detectan... Tiene aquí muchísimo. Pero vamos a ver, ¿cómo lo he visto desde que venía por allí? Que si no salgo a ver cómo... Cómo lo mate. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Me está viendo uno que hay por allí atrás? Tío, necesito salir y matarlos a todos. ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir aquí el arra? ¿Y tampoco? ¿No puedo subir a esta lancha, de verdad? ¿Verdad? ¿No puedo subir a esta lancha? Tócate los huevos, ¿sabes? Vale, necesito... Voy a ir nadando hasta el comienzo del puente. Y ahí sí sé que puedo salir. Venga, venga, venga. Tío, ¿se ha quedado clavado? Lo había dado. Bueno, sí, aquí es donde moriré, sí, lo que tú digas. Bueno, ya estáis todos muertos, que sois muy pesados, tío. Que sois muy pesados y... No puedo matarlos realmente con sigilo, porque es que desde el agua no llego. Al agua no alcanzo, no sé... No sé cómo había que hacer esto, la verdad. No sé cómo había que hacer esto, pero desde el agua no... No llegaba. Que el señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo, se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. Pero es así. Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas, que ahora están dañadas y embrutecitas. Han pasado cuatro mil años desde que el mundo vio la pureza, y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Bueno, sí, las flipadas aquí de la Trinidad, ¿no? Nada nuevo. Muy bien, pues... Anda, que se calla ya un poquito, ¿eh? Hombre, si no es locura enfrentarse a un ejército. Aún así, si están aquí, se nos han adelantado. Al menos eso significa que voy por el buen camino. Si Domínguez tiene razón y el sol agoniza, tengo que hacerme con esa caja antes que él. Nada más que comentar, Lara, pues... No tiene nada más que comentar. Voy a mirar si tenemos alguna mejora. Aquí tenemos el halcón de río. Se me han puesto directamente el halcón de río, este. No me pongas el halcón de río, tío. Mira, este tiene mejora disponible. Es el lighthound silencioso. Es bastante mejor quitando la capacidad de munición. Por cierto, puedo mejorar. ¿Y esto puedo mejorarlo también? Sí. Vale, pues el principio de este arma lo tenemos a tope ya. Le dije un silencioso. Pistola. Arsenal improvisado. Bueno, vale, pues arsenal improvisado. Llámalo como quieras. No, no, ese trofeo. Pío la madera y vamos a leer esto de la trinidad. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca. Y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta, que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible. Pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la trinidad, será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. Ya, buen intento, pero Lara no sé si está para ser reclutada por la trinidad. Me da a mí que no. No tiene mucho interés. A ver, aquí he visto... Baja, aquí con recursos... Bueno, amigos, aquí, eh. ¿Hay algo? Huellas eliminadas. Informe de acción. A la atención del doctor Domínguez. Emplazamiento. Río Mazaruní, Guyana. 5.816587. Guión 59.468158. A coordenadas. La investigación posterior condujo a un punto muerto. Acciones realizadas. Inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros. Alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debido al cambio climático. Joder, tío. ¿Cómo se cubrían esta gente, eh? ¿La liaron? ¿Inundaron el lugar? ¿Y después consiguieron publicar en prensa? ¿Y era debido al cambio climático? No, 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 no.